¡Oye! Aún yo no sé quién es No deben saber mis pies La siguen como la rata A la plauta, déjame Para atreverla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema No me va a trastornar Ese grama viviente Se siente ¿Por qué te amo? Se siente Coquetea Se evapora Yo que sé dónde va, dónde vive Que todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La con su puta Y mi chica de humor Y mi chica de humor Código 278 No escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para ser Un día me rumor Un día me rumorice Y ella deja atrás los 20 Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar No me va a trastornar Y yo que sé que no soy detective No me va a trastornar Mi chica de humor Y yo que sé que no soy detective Amor, se enciende, coquetea Amor, se enciende, coquetea Se enamora, y yo que sé por qué pasa donde vive Que todo está mal, y siempre es igual Y yo que sé, no soy detective Y mi chica de humo, y mi chica de humo Y mi chica de humo, y mi chica de humo Pues ahí quedamos con un éxito más Se llamó la chica de humo